Hey corazón, déjame decirte que yo quiero tu amor Quiero estar contigo y cuidarte corazón Entregarte siempre de mi vida lo mejor, ser tu gran amor Sabes muy bien que te quiero mucho y daría todo por ti Que no hay un momento en que no esté pensando en ti Que si tú te marchas yo hasta me podría morir, no seas así Te daré mi amor para que seas feliz Todo lo que soy lo entregaré para ti Solo pido a cambio aunque sea un poco de amor Yo te entregaré mi alma y mi corazón solo a ti Recuerdo bien los primeros besos que tú me regalaste Esa sensación de ir al cielo y volver Que me pone tonto y me hace enloquecer solo por ti mujer Vamos a ver hasta donde llega nuestra historia de amor Entregando cuerpo, alma y el corazón Siempre de tus manos y soltarme mi amor Dame tu pasión Te daré mi amor para que seas feliz Todo lo que soy lo entregaré para ti Solo pido a cambio aunque sea un poco de amor Yo te entregaré mi alma y mi corazón Te daré mi amor para que seas feliz Todo lo que soy lo entregaré para ti Solo pido a cambio aunque sea un poco de amor Yo te entregaré mi alma y mi corazón solo a ti Yo te entregaré mi alma y mi corazón